El centro hacia el área, la despija, Marichan la tiene, Cerro Largo está en el área, mirá que linda le hicieron, la pide Stoll por adentro, el centro hacia el área, la tiene Martín, la tocó ya atrás, le pega y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Cerro Largo, Torben! ¡Del Cerro Largo, Torben! Con la ley de ley, no lo grita, una realmente salida muy mala de Nacional en defensa, muy parado, muy mal parado Nacional en la salida, y el equipo de Cerro Largo lo aprovechó, fue oportunista, llegó desde Melo hasta Montevideo para aprovecharse de Nacional, este Nacional que juega muy pero muy mal y Cerro Largo quedó hace bien, y que en el área fue oportunista, y que apareció Martínez con un pase bárbaro hacia adentro. Baraco Torben, con fuerza, con determinación, coloca la valla, la valla adentro, la pelota adentro de las mallas, y ahora Nacional está perdiendo por la cero porque Cerro Largo, en los pies de Torben, se adelanta en el marcador, nada pudo hacer Martín Rodríguez, y el equipo de Daniel Núñez, se viene de Melo, con ganas de llevarse una victoria a Montevideo. Fútbol 11.30, llegando a todo el país y el mundo. Se veía venir y se lo venimos advirtiendo ya hace muchos minutos, totalmente justo el gol de Cerro Largo, un golazo por otra parte, es espantoso lo de Nacional, y la verdad que Capucho está dormido, hace rato les dije tiene que cambiar, tiene que poner otro mediocampista, tiene que salir a asegurar el medio porque es horrible lo de Nacional, espantoso. Las 30. El engancha y lo termina, el paso a las espaldas, saca, viene, se equivoca, y atento que va, está en el área, le quiere enganchar, busca Sousa, por este lado la pide también, Santiago Martínez, tuvo que tocar hacia atrás, la tiene Beltrán de primera para Martínez, ahora que hace Santiago, Santiago para Cuti, la pide por este lado, la tiene Ottermina, viene por derecha, y va Beltrán abierto, está abierto a Nacional, entramos en 19 minutos, el centro hacia el área, cabezazo. ¡Cabezazo! Gol de Cerro Largo, de Cerro Largo Sousa, de Cerro Largo Cristian Sousa, apareció en el área, el centro fue desde la derecha, lo envió Beltrán, me parece que fue Sousa lo cierto que, le decía Daniel recién, está abierto Nacional, está abierto al equipo tricolor, y después al centro le apareció Beltrán. De cabeza, de cabeza, para que la pelota se meta sobre el parante derecho del arquero Martín Rodríguez, y a los 19 minutos, de este segundo tiempo, está ganando Cerro Largo. Bueno, 2 a 0, Beltrán, Beltrán para Cerro Largo. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, se pone más justo el score con lo que es el juego, lo aprovecha bien Cerro Largo, muy mal la defensa Nacional en la jugada, creo que fue Orihuela, y también el arquero me pareció muy pasivo, le gana 2 a 0, había mejorado un poquito con D'Alessandro de mitad para adelante, pero la verdad, es el peor partido de la era Capucho, y la peor actuación del técnico de Nacional también, que no atinó a echar mano a lo que tenía que echar. Y va para Fernández, se se engancha y le pega el zurdo, y ahí está el arquero Ventacuro Extraordinario, el arquero Ventacuro Extraordinario, recupere otra vez, la tiene Fernández, está en el área, en el centro, en el segundo panel, está Bujamada, y gol, 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 gol. Gol de Nacional, Guillermo May, otra vez aparece Leidelex en este partido, Guillermo May, pero toda, eh, todísima, todísima de Leandro Fernández, el argentino, que la peleó primero, le pegó de zurda y en el rebote, otra vez la peleó cuando aparecía lateral por zurda Ferreira, del equipo de Cerro Largo y el centro, al segundo palo para que May, en una pelota mordida, que se mete sobre el paranto derecho del arquero Ventancur Descuente para Nacional, se pone en partido el tricolor, Guillermo May. La anotación para el equipo de tricolor. Fútbol 11-30, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, la sensación térmica y esa lectura superficial se concreta sobre la profunda que yo decía, podía estar más cerca a lo largo del tercero, por la claridad del fútbol, y por lo que es Nacional atrás, que el descuento de Nacional, pero Fernández la forzó, May descuenta, está en partido el tricolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!